qué tal amigos de youtube cómo están bienvenidos y bueno en esta ocasión un tutorial más de flauta que ya me lo habían estado pidiendo bastante así es que ya listo de una vez para empezar con este tutorial y bueno vamos a usar solamente tres notas es una canción súper sencilla que se llama pesca pescador y bueno vamos a utilizar estas tres notas primeramente una nota así la y sol únicamente estas tres notas de nuevo sí la sol sí la y sol ok así es que si aún no has aprendido a tocar alguna canción flauta este es el vídeo ideal para que comiences es una canción muy sencilla ahora vamos con las notas y vamos a ir con la parte a las dos partes son muy sencillas y vamos con una con la parte a entonces primero tenemos en la primera línea y si observas esa 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 línea este esa línea que se prolonga pues precisamente es para indicar que la nota se alarga un poquito entonces vamos a comenzar de nuevo con las dos primeras líneas y tal como está indicado ahí las notas si y sol también se alargan ok así es que vamos nuevamente todos desde el principio 1 2 y 3 muy bien ahora la siguiente parte es muy 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 similar este y tiene un final distinto es que mira esta parte es exactamente igual nada más para la parte final cambia la la si la sol ok entonces vamos a tocar desde el principio aquí en esta parte b 1 2 y 3 es muy importante que alargue las notas y que respetes esa por lo menos déjalo dos tiempos alargado porque tiene mucho que ver para tocar la melodía de una manera correcta tienes que tratar de tocar las notas con la duración adecuadas con la duración adecuadas y entonces imagínate que toco las primeras dos líneas sin respetar lo bueno toco todo sin respetar los los este las notas prolongadas las notas de mayor duración ok lo voy a hacer así sin respetar nada ok tiene que haber esos pequeños descansos y también incluso las notas alargadas así es que yo te aconsejo que no lo toques rápido yo creo que el primer error a veces cometemos al practicar alguna canción aprender algo es que lo queremos tocar súper rápido y la idea es que la melodía lo que estemos tocando sea transparente que esté bien tocado y ya después entonces si ya incrementar la velocidad bueno vamos otra vez con la parte de de nuevo como si el lento 1 2 y 3 ah ah ah